Bueno, sí, saludos al pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el Paseo Monumental Los Próceles, aquí donde siempre rendimos tributos a nuestros héroes y heroínas de la independencia. Estamos aquí cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, me acompaña el viceministro de Finanzas, de Arne Rojas, igualmente el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, el ingeniero José Luis de Tancur, el compañero Edilberto Molina, de Bienes y Servicios, y Alberto Mateo, que se encuentra al frente del Fondo Administrario de Salud. Hoy queremos mostrar a nuestro pueblo un trabajo hecho por la Fuerza Trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional, que en este brutal y criminal bloqueo financiero y económico ha permitido que la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional despliegue iniciativas y una concentración de más de 50 mecánicos y mecánicas se han concentrado en los talleres de Chacao para recuperar toda esta flota pesada. 27 vehículos estamos entregando hoy a disposición de la Gerencia General de Transmisión, la Gerencia General de Distribución, para seguir estabilizando y darle más confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional para nuestro pueblo. En este caso estamos entregando 27 vehículos pesados, 14 unidades cestas que tan importantes son para el país, estas unidades cestas que permiten acortar el tiempo de las averías. Así también importantes tres lavadores Bacto. Es fundamental para nosotros, para atender el sistema de inundación de tanquillas y todo lo que tiene que ver con este sistema. Pero en eso, recuperación de esos vehículos, diseñamos esta unidad móvil de farmacia. Aquí están los compañeros del Fondo Administrario de Salud, saludos, y el 0800-FASME, para que más de 193 mil hombres y mujeres familiares directos de la Fuerza Trabajadora llamen al servicio del Fondo Administrario de Salud. Y esta farmacia va a estar itinerante en las diferentes plantas, en diferentes oficinas, en diferentes dependencias de la Corporación Eléctrica Nacional. También hemos recuperado esta unidad móvil de comercialización. Esta unidad móvil de comercialización va a permitir también que esté desplazándose a lo largo del territorio nacional. Estamos recuperando otras más que están en operativa para que el pueblo de Venezuela tenga acceso también al pago del servicio eléctrico, tenga acceso a la actualización del servicio eléctrico, también a los reclamos, a las quejas. Pero hemos, de acuerdo a la inventiva de la Fuerza Trabajadora, hemos también diseñado estos hermosos stand móviles. Punto de atención al usuario. Donde nosotros estamos desplegando una primera fase, 30 están, como están aquí, con estas trabajadoras nuestras de la Corporación, que se van a desplegar en diferentes centros comerciales, locales públicos, donde sea necesario, plazas, avenidas, y que nos permitan actualizar datos, cobrar el servicio eléctrico. Es importante para nosotros ponerse al día con el consumo, para así darle más eficiencia al Sistema Eléctrico Nacional. Y hemos desplegado una primera fase. Estos 30 están, que van a estar primeramente en la región capital y se van a ir desplegando en todas las regiones del país. También es importante destacar, y aprovechando esta actividad, nosotros hemos diseñado un nuevo sistema de revisión de nuestras líneas de transmisión. Cuando se presenta alguna avería, algún evento, bueno, hemos creado una brigada especial de aeronaves pilotadas a distancia. Ahí pueden ver estos 48 compañeros y compañeras del Sistema Eléctrico Nacional que han recibido una capacitación durante dos semanas y que a partir de hoy se despliegan en los 24 estados, 24 drones, en donde van a estar revisando conjuntamente a la orden de la gerencia territorial de cada estado cualquier inspección que tengan que hacer las líneas de transmisión, cualquier inspección que tengan que hacer a sus estaciones, cualquier evento que se presente en ese territorio, va a acortar el tiempo de la falla, que es nuestra principal meta, para acortar el tiempo de recorrido de las líneas de manera terrestre o en la habilitación de un helicóptero que siempre lo hacemos para revisar las líneas. Por eso es que es una idea bien importante de esta fuerza trabajadora que cada día inventa más. Por eso es que esta aeronave y estos drones se desplegarán a lo largo y ancho del territorio para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico. Estamos seguros que junto a la fuerza trabajadora venceremos. ¡Ale, ve! ¡Ale, ve! ¡Ale, ve! ¡Ale, ve! ¡Ale, ve! ¡Ale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve!